Bienvenidos a la unidad número 4. Vamos a tocar temas muy emocionantes sobre el montaje de QPCR y RT-QPCR con sus respectivas interpretaciones en el software del Rotor Gene Q. En esta primera lección vamos a hablar sobre el montaje de QPCR y la interpretación de un simplex, es decir, la detección por un solo canal dentro del Rotor Gene Q. Por ejemplo, QPCR para Leishmania. ¿Cómo se hace el montaje y cómo se hace la interpretación? Los implementos que vamos a requerir para esta lección son los siguientes. Una micropipeta para adicionar el material genético ADN o ARN de 10 microlitros. Una gradilla donde vamos a descongelar los Master Mix y luego vuelven al bloque térmico. Un bloque térmico que conserve al menos la temperatura mientras está por fuera del congelador, al menos a 0 grados Celsius. Nuestro Master Mix. Micropipeta para servir el Master Mix de 2 a 20 microlitros. Tubos de 0.1 mililitro para Rotor Gene Q. Bolsa Ziploc para descartar los amplicones, es decir, los tubos que contienen los billardos de copias de la PCR. Puntas de 2 a 20 microlitros. Bloque térmico de aluminio, los cuales van a contener los tubos del Rotor Gene de 0.1 y van a contener aquí enfrente los Master Mix que vamos a proceder a servir. Un Rotor Gene Q de 2 canales para detectar 2 fluoróforos, FAM y EX en este caso. Un vortes, una mini centrífuga y una estación de PCR. Tubos de 0.1 mililitro en tiras de A4 para Rotor Gene con sus respectivas tapas. Al momento en que nosotros sacamos nuestros Master Mix del congelador en este bloque que va a mantener una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, vamos a pasar de menos 20 a 0 grados Celsius y pasamos a una temperatura ambiente de 22 a 24 grados Celsius. Una vez se escongele afuera en esta gradilla, volvemos a 0 grados Celsius el Master Mix. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de QPCR Simplex. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un solo paciente, es decir, vamos a montar el paciente, control positivo, control negativo y control interno. Procedemos a ajustar la micropipeta a 17 microlitros. Recuerden que aquí el volumen es muy crítico por lo que debe estar calibrada la micropipeta. Mi recomendación es que este procedimiento se haga al menos una vez al año. Las puntas empleadas son con filtro y de 2 a 20 microlitros. Lo primero que vamos a hacer es pipetear el control negativo, los 3 microlitros. Mi recomendación para el control negativo es que lo descartemos una vez por semana. Este debe estar etiquetado con un lote y la cantidad. También debe decir control negativo, mantener la temperatura ambiente y colocarle la letra A de alícuota. Y procedemos a servirlo. Los 3 microlitros. ¿Dónde va? Acá, en el negativo. El pipeteo se hace por debajo de la línea. Se coloca este dedo acá y vamos a hacer en un ángulo oblicuo. Procedemos a dispensar una vez aquí en el tope de la micropipeta y luego el segundo tope. Al sacar el segundo tope vamos a hacer la siguiente acción. Como si la sacáramos intencionalmente y que pegue en el borde. Una vez descongelado entonces nuestro master mix procedemos a darle vortes. Vortes fuertemente mezclándolo de la siguiente manera. Por inversión al menos 5 veces. Le aplicamos buen vortes y luego lo centrifugamos para bajarlo. Luego procedemos a servir los 17 microlitros para la detección. Vamos a tomar entonces los 17 microlitros. Colocamos otra vez la micropipeta en esta posición. No recta como tal. Ni al fondo del tubo sino a un lado. Y por debajo de la línea que tiene este tubo. Vamos a dispensar una vez suave. Y la segunda hacemos la misma opción. Sacarla. Una, dos y la sacamos. Lo mismo vamos a hacer con el control positivo. Uno, dos y la sacamos. Lo mismo con el control negativo. Uno, dos. Y vamos a hacer de cuenta que tenemos un control interno. Es decir, es otro master mix. No va a ser el mismo del patógeno. Y vamos a pipetearlo. De la siguiente manera. Uno, dos. ¿Qué hacer en caso de que de pronto se me quedó aquí en el borde del tubo? Por ejemplo, en este caso. Lo voy a hacer intencional. Se me quedó acá. Si yo voy a agregar mi ADN. Esto va a salpicar. Y voy a tener una pérdida de volumen. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Agarrarlo de la siguiente manera. Así. Y vamos a bajarlo. Para que baje totalmente el master mix. Y yo pueda agregar mi material genético. Una vez pipeteado todos los master mix. Nosotros vamos a proceder a sacar de la cabina este rack. Y vamos a hacer el pipeteo afuera de nuestros controles positivos y los ADN. Y procedemos a hacer una limpieza del área y de los instrumentos empleados. Esta área, mientras no haya una contaminación, podemos utilizar un etanol al 70%. Todo lo que tocamos vamos a limpiarlo. Absolutamente todo lo que se tocó se debe limpiar. Limpiamos la mini centrífuga. Limpiamos donde colocamos nuestros master mix. Limpiamos acá. Limpiamos la micro pipeta que utilizamos para servir nuestro material genético. Y vamos a proceder a retirar esto. Este procedimiento se hace antes de agregar nuestro material genético. Ya que cuando pasemos para allá, nos los podemos quitar los guantes. O incluso por los mismos guantes, podríamos servir nuestro material genético. Lo importante es hacer estos pasos de manera rápida. Porque ya tenemos que ir a adicionar nuestro material genético. ADN o ARN. En caso de tener contaminaciones en nuestro laboratorio. Es decir, que el control negativo me amplifique. Que tengo que hacer una limpieza profunda. Eliminar el control negativo. Botarlo. Descartar el master mix que estoy usando. Y procedo a limpiar los equipos. Y las superficies con NOH1 normal e hipoclorito a la vez en la misma servilleta. Esto lo hacemos de manera rápida. Porque estos son reactivos corrosivos. Limpiamos de manera rápida. Y al mismo tiempo utilizamos el etanol al 70% para retirar ese compuesto corrosivo que acabamos de utilizar en nuestras instalaciones. Mucho cuidado con este NOH. Porque podría llegar a dañar los equipos. Por eso es importante retirarlos y no dejarlos allí en esta área. Vamos a adicionar nuestro material genético. En esta lección vamos a adicionar ADN. Tenemos nuestro rotor aquí para colocar las posiciones de los tubos de rotor GIN. Donde vamos a agregar material genético. Un frasco con una servilleta para dispensar las puntas que usamos para pipetear nuestro ADN o los controles positivos. Una gradilla donde tenemos el ADN. Tenemos los plasmidos o los controles positivos. Y el control negativo recuerden que ya lo adicionamos en la cabina. Procedemos entonces a agarrar el ADN de la siguiente manera. Con estos dos dedos colocamos este dedo acá. Y procedemos a mezclar suavemente. Luego bajamos con fuerza para que todo nuestro material quede abajo. Y al destapar no hayan contaminaciones cruzadas. Recuerden que este procedimiento lo mejor es hacerlo en una estación de PCR. Destapamos igualmente con la uña más no con el dedo. Introducimos la micropipeta. Y vamos a colectar 3 microlitros de nuestro ADN problema. Vamos a sostener la micropipeta o la punta. 2 o 3 milímetros por debajo del bisel inferior que se encuentra en el tubo. Es una línea como tal. Dispensamos 1 y 2 veces. Y empleamos la misma técnica que con la que agregamos nuestro Master Mix. Es decir, 1, 2, en nuestro segundo botón. Procedemos a sacarla. Soltamos el botón. Descartamos la punta. Y ahora vamos a agregar nuestro control positivo. Agregamos los 3 microlitros. Sostenemos nuestra punta. Agregamos 1 y 2. Segundo botón. Sacamos y las pulsamos. Luego procedemos a pipetear el control interno. Una vez cuando ya tengamos un poco más de práctica, con la misma punta que pipeteamos nuestro último ADN, podemos pipetear el control positivo. ¿Por qué? Porque es un control positivo. Tiene que amplificar. No hay problema si utilizamos la punta que empleamos en el anterior ADN. 1 y 2 topes. Descartamos. Procedemos a colocarle las tapas de la siguiente manera. Vamos a alinearlas. Y vamos a hacer este movimiento derecha-izquierda dos veces. Y luego hacia abajo. Hasta que suene un clic. Aseguramos. Y luego vamos a proceder a bajarlo de la siguiente manera. Que todo esté uniforme. Si no todo está uniforme, tendríamos que volver a pipetear. Al menos ese tubo en el cual quedó mal pipeteado. Procedemos a limpiar el fondo de los tubos. Porque aquí es donde se va a hacer la multidetección. Y lo colocamos aquí en el rotor. La colocamos de la siguiente manera. La aseguramos. Y luego vamos a colocar el anillo. El anillo se coloca de la siguiente manera. Aquí en la posición 1. Luego aseguramos este, el segundo. Y por último tenemos acá con este dedo. Y jalamos este hacia acá. Para que case. La sacamos de aquí de la base. Oprimiendo este botón. Sale. Y luego la colocamos en el rotor. Una vez terminamos de pipetear el material genético. Vamos a recoger con este guante. Que contiene las puntas. Que tienen ADN. Que tienen control positivo. Y vamos a recoger este guante de la siguiente manera. Y este otro va a abrazar este guante. Y va a separarlo así. Procedemos a hacerle un dudo. Porque recuerden que es un contaminante en nuestro laboratorio. Y esto va para la luz ultravioleta. Una vez encendemos nuestro rotor gen. Vamos a hacerlo de manera suave hacia la parte de atrás. Teniendo con este dedo. Que no se vaya totalmente hacia atrás. Porque se puede dañar. Y con este haciendo fuerza hacia atrás. Como pueden ver acá hay un pin. Luego vamos a colocar. Este pin tiene que coincidir con este hueco. Lo vamos a colocar. Y el debe ajustarse. Vamos a hacerle el siguiente movimiento. Para verificar que no esté bailando. Y luego vamos a agarrar con esta mano. Vamos a traer hacia el frente la tapa del rotor gen. Y este dedo va a evitar que se estrelle. Es decir que coja velocidad. Es decir vamos a hacer fuerza con este dedo hacia acá. Suave. Y vamos al software de rotor gen. Vamos a abrir aquí cualquier plantilla. Vamos a darle aquí en new. Y vamos a seleccionar la plantilla de QPCR. Porque estamos haciendo una sola detección de un solo target. Y vamos a hacer es QPCR no RT-PCR. Vamos a darle aquí. Vamos a darle clic acá. Seleccionamos este rotor de 72 pozos. Siguiente. El nombre del analista. El volumen de reacción es 20. Casi siempre está predeterminado. Vamos a darle en ex. Y luego está RAN. Las plantillas las vamos a marcar de la siguiente manera. QPCR en mayúscula. Vamos a colocar la fecha de hoy. 12 de enero del 2024. Y vamos a colocarle que si es tarde o noche. En este caso es tarde. Y la ciudad donde se está montando. En este caso Medellín. Vamos a darle guardar. Recordemos que estas plantillas tienen que estar en una carpeta. Que digan corridas enero de 2024. Y otra carpeta que diga cuantificaciones. Esto lo hablaremos cuando vayamos a interpretar estas curvas. Le damos guardar. Y el rotor ya empieza a andar. Procedemos a hacer el marcaje de nuestros pacientes. Y procedemos acá a colocar los códigos de identificación. Le damos enter. Esta es una muestra desconocida. Entonces aquí nosotros generalmente les plazamos a ustedes unas plantillas donde digan las palabras controles positivos o controles negativos. Para que copien y peguen de la siguiente manera. En la posición 2 o en la posición 3. Entonces aquí iré a mi control positivo. Aquí iré a mi control negativo. Y aquí mi control interno. Que es un positivo. Porque debe amplificar. Aquí están. Entonces lo único que se tiene que hacer es copiar. Y pegar. La llevamos acá. Y la pegamos. Y le damos enter. Así hacemos con el negativo. Luego le damos finalizar. Una vez terminó el rotor jean. Entonces procedemos a sacarlo. De la siguiente manera. Aprendimos el botón. Bajamos. Quitamos el anillo. Y recuerden que estos amplicones son muy contaminantes. Por lo que se deben agregar en esta bolsa Ziplock. Los colocamos de la siguiente manera. Aseguramos la bolsa Ziplock. Y esta va a la caja de V. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Si tienen dudas sobre la interpretación de estas gráficas. Más a profundidad. Las pueden compartir las imágenes. En nuestro grupo de Telegram de Protocolízate. Mi nombre es Dani. Y nos vemos en el siguiente video.